¿Qué onda? Soy Rochilazo y quiero invitarte a que no te perdas la próxima edición de Relato TV porque tengo para ti historias buenísimas. Una de ellas es la de Maya Pedaz, una iniciativa familiar que crea máquinas partiendo de bicicletas recicladas. En Relato Stars, Yupa Yus, un emprendimiento que busca cuidar tu salud. Y en la 5 de Rosario, los datos que no sabías de Rusia 2018. Esto y mucho más, solo por Tigo Sports. Te espero. ¡Chao, chao! ¡Gracias!